Cada calle, cada plaza, avenida, cada rincón de esta, como de cualquier ciudad, tiene su historia. En el callejero histórico de Talavera, el colectivo de investigación Arrabal ha recogido más de 650 calles dando explicación al origen y evolución de sus nombres desde la Edad Media hasta el siglo XIX, un proyecto que ha costado ocho años de minucioso trabajo. Afortunadamente, gracias a la labor de archivo, de investigación, de recopilación de datos en fuentes documentales, en merográficas, en documentación que hemos podido recopilar en varios archivos, pues hemos sacado, yo creo que un producto bastante interesante desde el punto de vista tanto de la curiosidad histórica como una herramienta muy útil para los investigadores y estudiosos que quieran abordar el estudio de la evolución urbana. Calle Carnicerías, Corredera, Puerta de Sevilla, Plaza del Pango del Reloj son algunas de las más comentadas en esta guía que nace con la intención de acercar un poquito de la historia talaverana a través de sus calles. Se recogen muchas anécdotas, anécdotas o por lo menos curiosidades que tienen que ver con los nombres de la ciudad, con los nombres, perdón, de las calles, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Interesantes datos sobre cuándo datan sus nombres y las transformaciones en las nomenclaturas que sobre todo surgieron a partir del siglo XIX, marcados por la actividad política del país y cada uno de sus gobiernos. Hasta el siglo XIX prácticamente las calles han variado muy poco los nombres, son nombres además que normalmente los acuña la voz popular, por razones de tipo físico, otras veces el nombre o el apellido de algún personaje ilustre o relevante de la sociedad le da nombre a una calle, otras veces son elementos relevantes como un convento o una iglesia los que van marcando un poco ese callejero. Además, la publicación recoge un estudio sobre las placas cerámicas que ocupan o han ocupado importantes edificios siendo parte del patrimonio talaverano. Un atractivo más para nuestros ratos libres, pasear por la ciudad con nuestro callejero de la mano, acercándonos un poquito más a la historia.